hola hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a ya diogrimas el día de hoy vamos a preparar este delicioso atole de banana espero les guste esta receta que la verdad es muy fácil de preparar y es riquísimo muy económico y en cinco minutos está listo para esta receta vamos a estar utilizando un litro de leche entera maicena o fécula de maíz vainilla también vamos a estar utilizando canela en rajita y banana yo estoy utilizando estos bananos que ya están muy maduros azúcar al gusto vamos a licuar la leche también vamos a licuar el banano y le vamos a agregar la azúcar y recuerden que el azúcar es completamente al gusto si no quieren ponerle azúcar le pueden agregar leche condensada que también queda muy sabroso en un recipiente vamos a agregar la maicena en caso de que no tengan maicena pueden utilizar harina de la normal vamos a agregar también la leche y lo vamos a mezclar completamente y en una olla vamos a agregar nuestra mezcla y en una olla vamos a agregar nuestra mezcla y la vamos a dejar a fuego medio lo vamos a mover le vamos a agregar también la canela luego cuando veamos que ya quiere empezar a hervir le vamos a agregar la maicena para que vaya espesando nuestro atole y y como pueden ver ya está caliente mi mezcla de leche con banano ahora vamos a agregar la maicena que tenemos ya lista con leche que ya la mezcla mezclamos la vamos a agregar pero no vamos a dejar de moverlo porque si dejamos de mover se nos va a pegar o se huele a humo muy feo entonces no va a quedar agradable no dejen de mover y esto va a estar prácticamente en dos minutos y también le vamos a agregar al final la vainilla que también es al gusto déjenme en los comentarios a ver qué les ha parecido esta receta si ya lo han hecho en casa también pueden hacer de guayaba el mismo procedimiento la verdad queda muy rico este atol y es fácil de hacer se prepara muy rápido le agregamos la vainilla esto es al gusto en caso de que no quieran vainilla le pueden agregar canela molida que igual queda muy sabroso para servirlo los invito a que pasen a mi canal aquí tenemos contenido de limpieza en el hogar también tenemos manualidades tips recetas de cocina bordado así que deseen una vuelta por este canal cada semana estamos compartiendo un vídeo y espero les guste no se olviden suscribirse y activar esa campanita compartir con amigos y familiares y como pueden ver miren ya está espeso ya está en su punto me atole listo para servirlo la verdad que huele riquísimo por el banano y ha llegado la hora de servir y degustar esta sabrosura de atole que la verdad quedó muy bueno yo la voy a acompañar con unas conchas espero les haya gustado amigos esta receta que dios me lo bendiga grandemente les mando un abrazo y un beso bye bye